La primera gran interrogante que dejó el inicio de la Copa del Mundo fue por qué se fueron los cataríes del estadio faltando tanto tiempo en el partido inaugural del Mundial frente a Ecuador. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Confirmado? Mi nombre es Horacio Zimmerman y hoy trataremos de entregar una respuesta a la pregunta formulada a través de la historia de un proyecto que a la luz de los hechos dio menos lo de lo que se esperaba en el arranque de esta Copa del Mundo. Y dice así, el proyecto de fútbol en Qatar nació en el año 2004, 11 años antes de que se conociera de que iba a ser la sede del Mundial, aunque ya con aspiraciones de quitarle el actual torneo a los Estados Unidos, cuando fundó la Academia Aspire, inspirada en las gigantes como la Masía en Barcelona o el Clairefontoine en Francia. Qatar entendió que para darle un rumbo a su fútbol era necesario hacerlo desde la base, desde abajo, desde la formación del jugador catarí y que el paso del tiempo lleve a esta chamba a la selección mayor. Para llevar a cabo este trabajo, los cataríes contrataron a Félix Sánchez, un experimentado entrenador compasado en la Masía del Barça, que además se hizo cargo de la selección sub-19. El español, entonces, se convirtió en el eje de un proyecto que contó con la mejor infraestructura y tecnología en busca de formar una base que a largo plazo obtenga un resultado positivo en Qatar 2022, es decir, en este Mundial. El proyecto se sostiene en tres puntos claves. Primero, el programa de identificación de talentos, donde van a parar los jugadores que obtengan mejores resultados a nivel de estadística, con un justificado análisis tecnológico de cada uno de estos. Segundo, el Spire Football Dreams, un método polémico que busca captar jugadores en el exterior. ¿De qué trata? Pues, Qatar se instaló en 15 países repartidos entre América, África y Asia, con el objetivo de seguir miles de partidos a través de sus scouts. Y, de esta forma, seleccionar a los 50 mejores jugadores de cada nación, a los cuales se les somete a otro filtro para que lleguen a la academia. Y tercero, el método Hope, que le da chances a los futbolistas a desarrollarse en clubes del exterior, con el fin, por supuesto, de mejorar su competitividad en mejores ligas que la del Medio Oriente. Para esto, los propietarios de Aspair compraron dos instituciones europeas, el UPEM de Bélgica y el Cultural y Deportiva Leonesa de España, y tienen también como adeptos a diversos elencos de Austria, Inglaterra y también el mismísimo Ecuador. Todo este trabajo tuvo su primer resultado en el 2019, cuando se coronaron campeones en la Copa de Asia, tras derrotar 3 a 1 a Japón en la final disputada en Abu Dhabi. Con esa chapa, los cataríes llegaron como invitados a la Copa América de Brasil 2019, pero no pasó ni siquiera la primera ronda. Luego, en la misma condición, en la Copa de Oro de la CONCACAF 2021, mostraron un mejor desempeño al quedar eliminados en semifinales frente a Estados Unidos, el ganador, finalmente, del certamen. En esa oportunidad, Qatar ganó el grupo D, que estaba junto a Honduras, Panamá y Granada. Y, por supuesto, venció en cuartos a El Salvador. Hubo progreso, se veía una respuesta. Todo ese progreso, sin embargo, no se vio en el partido inaugural frente a Ecuador. Por el contrario, más allá del estilo, vimos a una selección de Qatar que no remató al arco. Y si bien Ecuador tuvo mucho que ver, uno tranquilamente se puede poner en los zapatos de los cataríes y sentirse defraudado por el proyecto. ¿Será esta una respuesta para entender por qué abandonaron el estadio cuando veían que su equipo era muy superado? Porque, ojo, el proyecto es alucinante. Sin embargo, puede que le falte muchos años para poder dar resultados importantes. Encima, estamos hablando de una selección que concentra hace seis meses. Sí, seis meses. Una cosa de locos. A esto, súmenle que Qatar se ha convertido en el primer equipo local que pierde en una inauguración del Mundial. En fin, la cosa no acaba ahí porque en relación al abandono de los hinchas del estadio, la FIFA, aunque no se ha pronunciado oficialmente, sí lo ha hecho a través de algunos medios amigos para mostrarse preocupada de no llegar al millón de espectadores asistentes en los 64 partidos. Es un objetivo que se planteó en Qatar 2022. ¿Podrá hacerlo? ¿Quién sabe? Lo cierto es que los cataríes parece que están defraudados con el proyecto y por eso se fueron de la cancha. Esta, por supuesto, es una respuesta que tenemos en relación a todo lo que ha sido el proyecto Qatar desde el año 2004 y, por supuesto, haciendo foco en el 2011, cuando se conoció que Qatar iba a ser sede de esta Copa del Mundo. Hasta aquí una respuesta que creemos que puede ser la más cercana a lo que pasó el día del partido inaugural cuando los hinchas, a los 15 minutos del segundo tiempo, empezaron a retirarse del estadio cuando el partido iba 2-0 en contra de su selección. ¿Tienes una respuesta similar u otra? Bueno, házmelo saber porque aquí acaba esta historia en Confirmado. ¡Nos vemos!